Bueno, mis chicos, listo. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. ¿Quién quiere compartir entonces la oración del día de hoy? A ver, Brian. ¡Yo, profesora! Brian. Brian, dale. ¿Tú vas a decir la oración? Sí. Dale. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, le damos gracias por este nuevo día, porque tenemos salud y gracias por todas mis familias y que todos estén bien. Gracias por toda la familia y que todos estemos bien. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, Adrián, mi amado, papito. ¿Listo? Entonces ahora vamos a cantar la de la gotica, para calentar nuestras manitos. ¿Listo? Vamos a cantar la gotica. ¿Cómo es que inicia? Una gotica cayó en mi casa, no los escucho por allá atrás, algunos están todavía durmiendo. Hay dos, tres, cuatro, 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 Listo, mis niños. Ya nos calentamos, ya calentamos las manitos, sacamos toda la pereza para empezar con nuestra clase, estiren bien esos brazos. Saquenla bien estirada que se vaya. Saquen la pereza bien lejos. Listo, bien estiraditos, cosa que empecemos con ánimo nuestra clase. Listo, entonces vamos a colocar la fecha, escribimos 29 de mayo. 29 de mayo, en el cuaderno de matemáticas, vamos a escribir la fechita. 29 de mayo. Del 2020 y hacemos nuestros cinco asteriscos para el dictado. Buenos días, profe, me llamo Sara Avila. Buenos días, Sarita, ¿cómo estás? Bien, profe. Dale, mami, empezamos con el cuaderno, colocando la fecha. Listo. El dictadito que siempre realizamos. Los cinco asteriscos y los cinco asteriscos. Buenos días, profe. Dime el nombre, que no la veo. Sara Sofía Rodríguez. Sara Sofía Rodríguez. Bienvenida, mami. Bienvenida, Sara. Listo, mis niños. Entonces, primer asterisco. El primer asterisco, ¿listo? Recuerden que primero escribo el número y al frente le escribo cómo se lee. ¿Listo, Josué? Josué Daniel. Ya tenemos listo el asterisco, cosa que iniciamos a tiempo para no irnos quedado atrasados, ¿listo? A mí, ¿soe también lista? Hola, profe. Hola, ¿a mí ya lista? ¿Listo? Bueno, mis niños, entonces iniciamos. Primer asterisco. 805. 800. 8. 8. 105. 8. 8. 105. Y al frente le voy escribiendo cómo se lee. 8. 105. Muy bien, Sebastián, very good. Quien va terminando con el número y la escritura me va levantando dedito. Very good. Julián, very good. Muy bien. Stephanie, very good. Salomé, muy bien. Muy bien. Juan Esteban, ¿por qué no abren la cámara? Igual que Dayana Méndez, porfa. Los quiero a ver cómo están de lindos y hermosos. Yo no tengo cámara, profe. Ah, ¿no tienes cámara? Ah, vale, papi. Listo. Listo, mis niños. Siguiente número. Recuerden que yo dicto tres veces, ¿listo? Siguiente asterisco. 648. 648. 6. Escuchen el numerito. 6. 6. 648. Ojo, por ahí los pajaritos que me le dicen que el 6, que el 4 y el 8. Pilas, porque así no se puede dictar. No es que así los niños no pueden escribir después bien los números. Esto acá es completa la cantidad. Ya, 600, cuando digo 600 suena el 6. 648. Y de esa misma forma lo voy escribiendo en el cuaderno. 648. Very good. Very good, mis niños. Muy bien, Nicolás. ¿Cómo vamos, Samuel? Very good. Valery, very good. William, Dayana, very good. Juan Esteban, very good. Ami, very good. Listo, mis niños. Muy bien, felicito a los que vamos conmigo. Listo, tercer asterisco. ¿Estoy dictando rápido? Sí o no, muevan cabezas y sí o no. ¿Vamos bien? Bueno, listo, vamos bien. Tercero asterisco. 976. 900. 900. 900. Le suena como al 9, entonces. 976. Recuerden que el 100, en los números no se colocan los dos ceritos. Eso es cuando es cerrado, 900. 900 me suena como al 9. Y el 76. 976. Y lo escribo en letra. ¿Listo, Samuelito, también ya le escribiste la letra? ¿Ya le escribiste la letra? Very good. Linda esa letra, porfa. Bien hermosa y completa, ¿listo? Para que les quede bien hermoso. Listo, mis niños. Luego no escribí. Tienen que ir escribiendo la letra también, cómo se va leyendo el número. 976. ¿Listo? ¿Dilan Felipe está por ahí? ¿Dilan Felipe Quijano? ¿No ingresó ya a clase? Listo, cuarto numerito. Sí, profe, yo estoy aquí. Eso, dime presente. Eso. Muy bien. Muy bien, Dilan. Cuarto asterisco. Cuatrocientos diez. Cuatrocientos diez. Cuatrocientos diez. Cuatrocientos diez. Cuatrocientos es todo pegado, ¿verdad? Cuando lo estén escribiendo. Cuatrocientos es todo pegado. Very good, very good. Cuatrocientos diez. Con Z al final. Diez. Sara, very good. Sara Avila. Ami, very good. Levantamos de hito. Very good. Very good. Listo. Y último numerito. Doscientos tres. Doscientos tres. Doscientos tres. Bien bonita esa letra. Bien hermoso lo que estamos haciendo. Para que se nos vea el cuadernito bien hermoso, ¿cierto? No se les olvide que a pesar de que la profe no está ahí, el cuadernito debe tener margen. Deben estar escribiendo con bonita letra. Para cuando la profe lo vea, cuando ustedes se hundien la actividad, el cuaderno se vea hermoso. ¿Listo, mis niños? Very good. Listo. Levantemos de hito si ya vamos conmigo. Listo. La clase pasada habíamos empezado a trabajar la descomposición. Acá me voy a compartir. La descomposición. Entonces vamos a escribir desempeño con rojito. Debajito ahí donde vamos. ¿Listo? Desempeño. La fecha ya no porque ya la escribimos. Desempeño con rojo. Y con negro, descomponer centenas. Ese es el desempeño. Descomponer centenas. Samuel, ¿estás copiando? Acá como miro no está copiando. Así como me hizo ayer. Así como me hizo ayer. No se vaya a salir. ¿Listo, mis niños? Very good. Vamos ahí. Y con rojo, descomposición de centenas. Descomposición de centenas. Very good, Nicolás. ¿Listo, mis niños? ¿Listo, mis niños? Muy bien, Valery, Dayana, Dilan, Juan Esteban, William. Muy bien. Brian, Christopher, aquí hay un Huawei Y7 que está cerrado. ¿Quién será? ¿Listo, mis chicos? Ahora debajito hay una cantidad. ¿Me hace el favor, Juan Esteban, me lee la cantidad que está debajo? ¿Debajo del título? ¿Juan Esteban, si me escuchas? Christopher, dale, léeme el número que está ahí debajito. Christopher. Christopher, por favor, léeme el numerito, si le alcanza a saber. Dilan. Señora. Por favor, léeme este numerito. ¿Cuatrocientos sesenta y cuatro? Muy bien, mis niños. Entonces, vamos a escribir allá al frente cómo se lee. Cuatrocientos sesenta y cuatro. Ay, se sale esta. Mira, aquí. Cuatrocientos sesenta y cuatro. Al pie del cuatro. ¿Cómo voy a la pantalla normal? No, a todo lo que están los niños y no es normal. Cierra la... Ay, es que no necesito acá para escribirte. ¿Qué fue? No, la pantalla. ¿Liste? Listo. Entonces, aquí al frente le escribieron 400, 460 y 4. Así les debió haber quedado, ¿cierto? Ahora debajito lo voy a descomponer como si lo estuviera también leyendo. Entonces, 400 más 60 más 4. Esa es la descomposición, 464. ¿Cuántas veces los caímos? Dale, mamita, tranquila. No hemos adelantado mucho. Tranquila. ¿Listo? Sí. Entonces, vuelvo a explicar. Cierren micrófonos. Cierren micrófonos, porfa. Entonces, vuelvo a explicar. 464 tiene 4 unidades, 6 decenas, 4 decenas. Sara, Ávila, porfa. Cierren micrófono. Profesora. Dime. Eh, puedes, puedes, puedes estar, ¿qué? ¿Puedes estar un poquito más lento? Está lo que está ahí en la diapositiva, lo que estoy explicando, mami. ¿Listo? Lo que está ahí, no he pasado de ahí. Sigue ahí que no he pasado. Estoy explicando mientras tú vas copiando. ¿Listo? Entonces, el número que aparece en la diapositiva es 464. Lo que dice al frente puede escribir 464. ¿Listo? Y arribita de cada numerito también tiene su descomposición. Quiere decir que ese número tiene 4 unidades. ¿Cuántas decenas, Pieri? Pieri, ¿cuántas decenas? 6 decenas, 60 unidades. 6 decenas, 60 unidades. ¿Cuántas centenas, Julián? 4. Julián. 4. 4. 4, very good. Al descomponerlo nos queda 400 más 60 más 4. Es como si lo estuviéramos leyendo. 464. ¿Se ve la forma como uno va descomponiendo el número? Ah, mi, listo. Pasamos al siguiente numerito. El numerito lo leemos. Dana Sanabria, perdón. Leemos el número. 504. Dana Sanabria. 534. 534. 534. Very good, Danita. Muy bien. Entonces, al frente, yo le voy a escribir cómo se lee. 534. 534. ¿Listo? 534. Y debajito lo voy a descomponer. Debajo lo descompongo. ¿Cómo lo descompondría, Nicolás? ¿Cuál sería el primer número? Nicolás, ahora sí participa. Al descomponerlo. 534. ¿Cuál? 500, profe. Muy bien. 500. Entonces, voy colocando debajo 500. Más. Dana Naomi. ¿Cuál sigue? El 30. El 30. Very good. Muy bien. Y Tatiana, ¿cuál sigue? Más cuatro. Más cuatro. Very good. Entonces, al descomponerlo quedó como yo lo leí. 534. ¿Hasta ahí very good? ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Muy bien, mis niños. Es decir que la descomposición quedó así. 534. Vamos a hacer otro numerito. A ese numerito ustedes me le van a colocar en el cuaderno. Las unidades, las decenas y las centenas. Presente, profe. Entonces, pregunto. Allison, léeme el número, porfa. ¿Alissón? 986. Muy bien, Allison. Very good. Entonces, ahí al frente yo le voy escribiendo. 986. ¿Listo? 986. Muy bien, mis niños. Samuel Arias, ¿cuántas unidades tiene el 986? Samuel. ¿Cuántas unidades tiene el 986? Recordemos que el primer numerito de derecha e izquierda son las unidades. El que sigue son las decenas, el que sigue son las centenas. ¿Cuántas unidades tiene, Samuel? Seis. Seis, very good, muy bien. Seis, entonces encima del seis le colocan la U. ¿Listo? Josué, ¿cuántas decenas? Ocho, profesor. Very good, ocho, muy bien. Brianna, ¿cuántas centenas? Tinte. Brianna, ¿cuántas centenas? Tinte. Nueve. Nueve, very good. Entonces ahora lo vamos a descomponer. Al descomponerlo nos quedan novecientos más ochenta más seis. Esa es la descomposición, ¿listo? Es como si lo estuviéramos leyendo. Novecientos ochenta y seis. Así se lee también y así se descompone, ¿listo? ¿Listo, mis niños? ¿Ve, very good, está ahí? Bueno, de tareita vamos a trabajar el módulo, pero antes de ir, les voy diciendo la tareita. La tareita es que los papitos me le dicten cinco números, tal como hicimos en la clase, y lo descompongan y lo escriben, ¿listo? Entonces escribo debajo, tarea. Realizar cinco ejemplos. Realizar cinco ejemplos. Realizar cinco ejemplos. De números vistos. Es decir, que aparezca tal como hicimos. La descomposición, la escritura, que arriba diga unidades, decenas, centenas, ¿listo? Realizar cinco ejemplos de números vistos. ¿Alguna pregunta hasta ahí con la tarea? ¿Tienen alguna inquietud con respecto a la tarea que tengan dificultad para hacerla? Very good. Listo, mis niños. Ya la copiamos. Realizar cinco ejemplos de números vistos. Entonces, cinco ejemplos es igualito como hicimos en la clase. Nosotros hicimos tres. ¿Listo? Listo, mis chiquis. Quien ya te haya terminado, cierra el cuadernito y saca el módulo en la página 71. Módulo en la página 71 para el que haya ya terminado. ¿Listo? Ya, profe. Listo, Valeria. Vale, vale, mami. Entonces, vamos alistando el librito. Página 71. ¿Listo? ¿Listo, amiguitos, que ya voy a cerrar la pantalla? Vamos alistando el libro. Vamos leyendo, mientras tanto, los que van en la página 71, que se nos fue el tiempo. ¿Listo, mis chicos? ¿Listo? Entonces, vamos a mirar la página 71 del módulo que habla de la descomposición de los números. ¿Hay alguien? Yo, Fren. Dime. Eh... ¿Dónde estás? La página 71. Página 71. ¿Listo? Recuerden que yo subo a la plataforma en la diapositiva. La tarea. Yo subo a la plataforma en la diapositiva para que escriba lo que me haga falta. ¿Listo? Entonces, la página 71 nos dice... No, 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 no puedo tomar. Samuelito. Samuelito. Empieza el libro y que lo que te quedaste atrasado no fue mucho. Entonces, empieza el libro. Y después miras en la diapositiva que te faltó. Eso está en la plataforma. ¿Listo? Dale. Entonces, miramos el cuadrito. Helen Sofía, léeme el primer numerito que aparece en el cuadro. ¿Dónde está? Helen Sofía. Profe. Dime, mami. ¿Cuál página es? Profe 195. Página 71. Página 71 es la que estamos haciendo. ¿Listo? Very good. Muy bien, Helen. El primer número es 195. Y nos aparece que uno es una centena, más nueve es una decena, más cinco una unidad. Y al frente aparece la lectura. 195. ¿Listo? Si entendemos lo que aparece en el primer cuadrito. 195. Cierren micrófono, por favor. Listo. Ahora aparece el siguiente numerito. Lo va a leer Sebastián. Sebastián Romero. Léelo, por favor. Sebastián. Doscientos cuarenta y tres. La C. Me. Doscientos cuarenta y tres. Entonces, aparece una C. ¿Listo? En esa C, ¿qué número colocaría yo ahí? Josué. ¿Qué número coloco en la C? ¿Cuántas centenas hay? ¿La C? Dime, Dayana. Dos. Dos. ¿Qué parla es? Déjame regalar la página. Tranquila. Página 71. Ok, gracias. Gracias, mami. Entonces, en la C coloco dos centenas. En la D coloco Santiago, Jordán. ¿Qué coloco en la D? Ahora sí, en la C. Dos. Y en las unidades, ¿cuáles llegan? ¿Por qué hay? Son ocho y tres. ¿Listo? Muy bien. Y al frente del cuadrito, yo le escribo cómo se lee. ¿Cómo se leería, William? Déjame el número. William. ¿Cómo se leería ese número? Doscientos cu... Cuatro... Doscientos cuarenta y tres. Muy bien, William. Muy bien, exacto. Entonces, el pequeñito en ese cuadro lo escriben pequeñito. Porque el cuadro es pequeñito, entonces toca tratar de hacerlo bien pequeñito. ¿Listo? Nicolás. Siguiente número. Nicolás Obando. Trescientos cuarenta y seis. Muy bien. ¿Cuántas centenas tiene? Tres. Trescientas. Trescientas. Tres centenas. ¿Dónde está la C? Son tres. Ahí en la C coloco tres. Decenas. ¿Decenas? 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 En las decenas coloco ocho decenas. Más seis unidades. ¿Listo? Y lo escribo como se lee. Tatiana, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Señora? ¿Cómo lo escribí? Lee, ¿cómo lo escribí? Eh... Unidades de decenas y centenas. ¿Cómo se llama? Trescientos ocho... Ochenta y... Ochenta y seis. Very good. Muy bien. Entonces, en ese cuadrito yo le voy escribiendo trescientos ochenta y seis. ¿Listo? ¿Listo? Vamos ahí, ¿todos bien? Medito arriba. Rian, Samuel. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, mis niños? Ahora aparece debajo del trescientos ochenta y seis un cuadro en blanco. No hay nada. Entonces, en las centenas me aparece un seis. Quiere decir que hay seis centenas, cuatro decenas y dos unidades. ¿Qué número se formaría ahí? Me voy a preguntar. A ver, Christopher, ¿qué número se formaría? Listo. ¿Quién me le ayuda, Christopher? Seiscientos cuarenta y dos. Muy bien. Muy bien. Very good. Seiscientos cuarenta y dos. Quiere decir que en el cuadrito ustedes colocan el seiscientos cuarenta y dos. ¿Listo? Porque ya estaban las centenas, las decenas y las dos unidades. Y al frente le coloco, ¿cómo se lee? Seiscientos cuarenta y dos. Entonces, aquí lo hagan pequeñito porque ahí no les cabería en el cuadrito. Bien pequeño. Seiscientos cuarenta y dos. Julián. ¿Qué número nos daría debajo de seiscientos cuarenta y dos? Mira cuántas centenas hay. Julián. Señora. ¿Qué número nos daría el siguiente cuadrito? 512. Muy bien. 512. Very good. 512. Entonces, al frente también en el cuadrito le escribiría 512. ¿Rian, va bien? ¿Rian? Very good. Listo, mi niño. Very good. Recuerde que la actividad es terminar, si no alcanza vamos a terminar, terminar esa página y los dictaditos de los números. ¿Listo? Vamos a tratar de adelantarla. A ver, siguiente número, Ami. ¿Qué número se formaría? No fue trescientos. Muy bien, Valeria y Ami. Recuerden que hay que respetar la palabra. ¿Listo? Te felicito, pero hay que dejar que la compañerita también participe. Ami. ¿Qué número se formaría ahí? Tinte. Tres. Recuerda que en la C está el tres, en las decenas el cero y en las unidades el cero. ¿Qué número se formaría? Tres. Trescientos. Muy bien. Very good. Trescientos. Entonces, en el cuadrito yo os colocaría el número trescientos. Y al frente lo escribiría. Al frente le escribo en el cuadrito del otro lado, trescientos. ¿Listo? Dana Ortiz. Señora. ¿Listo? ¿Qué número seguiría, Mami? Ven acá. Trescientos. 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 48. Y lo voy a descomponer. Coloco 4C, 4C, que son cuatro centenas, más...